¿Qué es la psicología social? No ha sido favorable al empirismo, a los experimentos, etc. Tal vez se deba que no hemos tenido ni un Aristóteles, ni un Francis Bacon, que son, digamos, los polos opuestos, claro está, pero fundamentales para el pensamiento occidental. En lugar de decir todo ello, ellos creen que ya estaban en un grado cultural muy similar al de Europa en el siglo XV, o sea, cuando empieza el Renacimiento. Solamente el pequeño hecho para ellos, sin importancia, de que esas culturas, con excepción de la Etiope en el África, no han tenido una escritura propia autóctona. Y por lo tanto no hay, evidentemente, testimonios de que haya habido una lógica, de que haya habido un Aristóteles Tanzáneo, o un Platón en Mozambique, o un Sócrates en Senegal. No existe. Tampoco se puede negar que ha habido. Porque como no ha habido el testimonio, como no hay el testimonio escrito, no podemos ni negar ni afirmar. Y entonces ellos están en la muy cómoda situación de decir, claro, no existe la prueba, pero ha habido la realidad. Entonces, estimado público, lo que tenemos que ver es que el ser humano, a partir de que el mundo se ha vuelto uno, de que está intercomunicado, seguramente a partir del siglo XVI, que es cuando empieza la intercomunicación a gran, gran escala, seguramente a partir de ese momento se ha notado que hay diferencias. Que no todos los países, no todas las culturas, tienen, por ejemplo, el mismo grado de nivel tecnológico. Y que ese nivel tecnológico tiene que ver con los presupuestos filosóficos y teológicos. Me atrevería a decir, para provocar a ustedes, estimado público, porque una provocación es algo pedagógicamente muy sano, me atrevería a decir a ustedes que no hay Francis Bacon sin Santo Tomás de Aquino. O sea, que no hay esa filosofía empirista del Renacimiento sin que haya habido la preparación filosófica anterior, durante toda la Edad Media y la Antigüedad Clásica, para, en un marco de pluralismo de ideas, para lograr lo que han producido los pensadores empíricos como Galileo, Bacon, Torricelli, y todos los, Newton y los que han venido después. En el África y en el Asia hay la tendencia muy marcada a subvalorar el papel de la filosofía y de la ciencia, y a sobrevalorar el papel de la técnica. Para ellos la técnica es algo que viene de forma natural, obvia, sobreentendida. Ellos han naturalizado el desarrollo tecnológico creyendo que es algo que de todas maneras toca a todas las culturas en algún momento, y no examinan para nada, mejor dicho, se cuidan, se cuidan sistemáticamente de mencionar el rol que la filosofía, el pensamiento crítico, la especulación filosófica, han jugado para llegar a la apertura hacia las ciencias naturales en la Europa del siglo XVI. Entonces, como ven ustedes, lo que estamos haciendo en esta sesión en base a la propaganda difundida por los aparatos ideológicos del Estado es mostrar, estimado público, cómo la filosofía de la historia juega un papel político importante. Quiero simplemente recordar a ustedes que la comparación entre el pobre Ramón Castillo, por un lado, y el exitoso Juan Domingo Perón, por el otro, se inscribe en esa tendencia. ¿Por qué empecé comparando al pobre Ramón Castillo con el exitoso Juan Domingo Perón? Porque el uno, Castillo, dejó un país próspero, exitoso, pacífico y democrático. Algo que nadie recuerda porque le ha faltado solo algo indispensable en el mundo moderno, que es la propaganda. Todos estos pensadores, estimado público, creyeron que su... Perdón, todos estos prácticos, perdón, perdón, Estos prácticos de la política en la Argentina, creyeron que su deber era administrar más o menos bien el país y listo. Ninguno de ellos en esos 81 años, ninguno de los presidentes que ha habido conformó una gran fortuna o un grupo empresarial o una familia capitalista, nada de eso. Sarmiento, Avellaneda, Sáenz Peña, Quintana, todos ellos es gente que cumplió su deber administrando bien el país, se retiraron y algunos como Castillo murieron en la más total pobreza. Les faltó la propaganda, por un lado. Por otro, puede decirse también que les faltó la astucia práctica, que tiene mucho que ver con la propaganda. Sin duda alguna, ese es el caso. Entonces, lo que hacen estos señores africanos, muy claro, en el libro de Walter Rothney, si hubiera una traducción, yo lo recomiendo, estimado público, porque en la brevedad es un libro que no llega a 200 páginas, es extraordinariamente interesante. Reitero, el libro se llama África, la historia de un subdesarrollo, y desde la primera hasta la última línea, con un lenguaje muy persuasivo, Walter Rothney nos describe que África estaba en el camino de construir la bomba atómica, los altos hornos, etcétera, etcétera, pero que eso fue impedido perversamente por el accionar de potencias extranjeras. O sea, ¿qué tiene de común Perón con Rothney? Que ambos han sabido servirse de un aparato propagandístico muy exitoso, y ambos, y este es el otro punto fundamental, han alimentado los prejuicios sociales de su tiempo y de su sociedad. Ambos han partido del hecho social, que se lo puede comprobar, de que la mayoría de la población tiene una idea historiográfica sobre su pasado y su presente. Es decir, la idea de que podría haber sido mucho mejor sin la penetración de agentes externos. Esa idea es la que debemos estudiar. No lo podemos, yo lo propongo simplemente como un marco general teórico, no podemos en el curso, en el, perdón, en el desarrollo de este modesto curso, pero no hay duda, estimado público, que algunos tienen la suerte de contar con un aparato ideológico de propaganda y otros no. El régimen liberal conservador argentino no creyó necesario, es decir, ni se les pasó por la cabeza a estos gobernantes que había que publicitar sus éxitos. La Argentina, como les dije, al empezar la Segunda Guerra Mundial no tenía deuda externa y era nación acreedora de la mayoría de los países del norte. A ninguno de estos gobiernos se le ocurrió siquiera la idea como propaganda electoral de presentar estos asuntos, ni tampoco la existencia del Estado de Derecho, que era bastante amplia en la Argentina hasta 1943, cuando sube el régimen militar peronista populista. No se les ocurrió nada de eso, porque estaban muy confiados en que la propia obra hablaba por sí misma, y eso nunca es así. Por lo tanto, a algunos de ustedes que se van a dedicar a la política, les aconsejo que, además de obrar bien, tienen que publicitar sus actos, porque si no, no existen. Un acto hoy en día, como lo ha declarado el gran postmodernista Jean Baudrillard, un acto no existe si no está en las redes sociales. Si no ha aparecido en la televisión, por ejemplo, como decía Baudrillard, un acto prácticamente no sirve de nada, o sea, es lo mismo que si no hubiera existido. Entonces, esa es la terrible conclusión. Hoy en día, los aparatos ideológicos de propaganda deciden en el fondo si algo ha existido o no. La historiografía es muy interesante el perseguir el desarrollo, el seguir el desarrollo de la historiografía, estimado público, porque eso nos da luces sobre la filosofía de la historia a un nivel mundial que, lamentablemente, no se enseña en esta universidad. Pero es, evidentemente, un tema extremadamente importante para comprender cómo funciona el pensamiento en la praxis, cómo funciona la filosofía en la triste realidad de todos los días. Y ahí podemos decir, estimado público, que también aquí en Bolivia ha habido precursores de esta, podríamos llamar, ideología del progreso en África que les he mencionado. Por ejemplo, aquí en Bolivia, un pensador hoy totalmente olvidado, que quiero, por lo menos, recuperar el nombre para que ustedes vean que aquí también se han pensado esas cosas. Hugo Romero Bedregal. Su obra, publicada en La Paz, Los modos de producción de la sociedad agraria americana. Los modos de producción de la sociedad agraria americana. Publicada en La Paz, en 1971. Libro nunca comentado, nunca estudiado, nunca tratado, y menos aquí en las carreras de filosofía, sociología y ciencias sociales. Y, sin embargo, aquí hay un precursor de Galeano, de Enrique Dussel, de todos ellos que han tenido la habilidad de publicitar muy exitosamente sus ideas. Como contraposición a todo esto, yo quisiera, estimado público, recomendarles algo. Se trata de la obra muy interesante de un pensador italiano, Humberto Melotti, cuya obra ha sido publicada en la Argentina hace unos 50 años, y que también ha sido poco leída, pero que es muy interesante como obra de filosofía política. Donde él más bien muestra cómo, cómo se ha descuidado un aporte importante en América Latina que nos habría llevado seguramente a pensar de otra manera en la actualidad. Humberto Melotti vamos a escribir en la pausa, vamos a escribir el nombre de este autor y de dos más que recomiendo. Ustedes, por lo menos que lo vean en Wikipedia, no necesitan, yo nunca recomiendo que lean cosas, no solamente porque la lectura hoy en día ha quedado, está en declinación, en decadencia, nadie lee mucho, sino porque son ideas muy generales, que están en muchas obras, y por lo tanto, ser un precursor hoy no vale nada. Es decir, ni Melotti, ni Hugo Romero Bedregal, nadie de esa gente se acuerda, nadie se acuerda hoy de ellos, pese a la originalidad de sus planteamientos. Quiero mostrarles un detalle. Todos estos pensadores, en el fondo, son dependientes del pensamiento europeo. Aunque se dicen, como Walter Rothney, el transáneo que acabamos de ver, todos ellos se dicen precursores, originales, se creen que son gente que inicia una nueva tendencia en el pensamiento. Todos ellos, yo creo, dependen del pensamiento europeo, en el sentido de que las metas normativas últimas de desarrollo, industrialización, modernización, urbanización, consumo masivo, educación tecnológica, aprovechamiento de las últimas ventajas técnicas, todo ello, estimado público, son normas, perdón, son metas normativas que estos autores creen que son obvias, sobreentendidas, naturales, y en el fondo son creaciones de la cultura occidental. Ese hecho de declararlas naturales, normales, obligatorias, a las cuales se va a llegar de todas maneras, eso, estimado público, es un hecho muy importante de la filosofía política, que lo vamos a ver ahora inmediatamente después del descanso pedagógico al cual ingresamos en este momento.